Hola mi gente de YouTube, les habla Franklin, otra vez por aquí, ya había varios videos que no me presentaba, estaba subiendo novelas Bueno chicos, venimos con la parte 12 de Guía Madrid Zombie Vamos a jugar el juego a ver como nos va Está cargando, chicos, porque yo he apagado mucho este teléfono, yo no sé si... Madrid Zombie, Madrid, continuar, a ver Por las calles, en Bruselas ya no... A ver chicos Siguiente Madrid Zombie, tengo como si pudiera mirarla con pruebas que la... Siguiente Mirarla con pruebas que la comida en su plato está... Siguiente Mirarla con pruebas que la comida en su... Siguiente Madrid Zombie Listo, ya cambiamos Por fin cambiamos de voz, no... Por fin Bueno, seguimos Esta voz no me gusta porque es como todo terrorífico Capítulo 6 Y las tumbas se abrieron Mateo 27,52 Las tumbas se abrieron La puerta, enlace Tocador Madrid Zombie Vista web Bueno chicos, pasamos al capítulo 6 ya Capítulo 6 Y las tumbas se abrieron Observas la puerta como... Mira en la dirección del sonido y luego... Observas la puerta como a un objeto extraño ¿Qué está? Mira en la dirección del sonido y luego busca una explicación en tus pupilas Disculpa Disculpa ¿Qué haces en la... Disculpa, chupas Observas la puerta como... Ana Mira en la dirección del sonido y luego busca una... Una explicación en tus pupilas Disculpa 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 ¿Qué haces en la... ¿Qué haces en la... Madrid Zombie Capítulo 6 T Observas la puerta... Toc Ana Mira ¿Qué haces? Ay, ¿qué haces? Madrid Zombie Vista web Toc Toc Ábrela tú Le respondes Enlace Toc Toc Ábrela tú Ábrela tú Ábrela tú Le respondes Enlace Toc 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 Madrid Zombie Menú Enlace Madrid Zombie Menú Madrid Zombie Menú Ana Ana Observas la puerta como... Ana Mira en la dirección del sonido y luego busca... Madrid Zombie Mi... Abres la puerta Enlace Miras por la mirilla Enlace Abres la puerta Enlace Madrid Zombie Caes de espalda al suelo liberando el oxígeno que retenías en los pulmones La figura aterriza sobre tu pecho y te ancla al suelo Los gritos de... Suéltame Ana No parecen disuadirlo mientras da dentelladas y te salpica con esa sustancia negruzca que brota de su boca Aún así consigues agarrarlo por los hombros y mantenerlo alejado Maldito Me vas a hacer Ayuda Clama No parecen disuadirlo mientras da dentellas intentando... Ayuda Clama Intentando quitarte de encima a tu decrepito vecino Siguiente Madrid Zombie Zombie Sus dientes se acercan cada vez más a tu rostro Tus brazos van flaqueando De pronto De pronto El infectado se impulsa con las rodillas e intenta morderte el brazo pero consigues hacer que retroceda Cuando sus glúteos aterrizan de nuevo en tu abdomen te llevas instintivamente las manos a aquella zona de tu cuerpo A mi pipí Siguiente Madrid Sus dientes se acercan cada vez más a tu rostro Tus brazos van flaqueando De pronto De pronto El infectado se impulsa con las rodillas e intenta morderte el brazo pero consigues hacer que retroceda Lo último que ves es el odio en los ojos del anciano Luego sientes como te aplasta los párpados y te desgarra el pecho al ritmo de los gritos estériles de... Ana Punto Game mover enlace Game mover o sea moverme Madrid zombie la muerte te arrastra con ella y todo es... La muerte te arrastra con ella y todo es oscuridad hasta que el virus te reanima y el hambre te insta a levantarte Si tan solo pudieses volver el tiempo atrás enlace Voy a volverlo Porque aquí donde vamos a volverlo chicos otra vez de nuevo Capítulo 6 La puerta Enlace Bueno muy bien Madrid zombie mira en la dirección que haces enlace Madrid miras por la... 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 Miras por la mirilla... Enlace Voy a mirar porque... Ya vimos que abrimos la puerta y nos mataron Te... te... Abres la puerta... Abres la puerta... Abres la puerta... Ábrela tú... Ábrela tú... Ábrela tú... Ábrela tú... Le respondes... Enlace Madrid zombie... Vista web... Abres la... Abres la puerta... Enlace Ábrela tú... Le... Ábrela tú... Le respondes... Enlace Listo eh... Te... 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 el teléfono para avisar a la policía, si es mejor, 12, echa un vistazo, el interruptor de luz resuena en el rellano, observas confundido a Ana, echa un vistazo por la mirilla y se dice mencionando al anciano que vive en la misma planta, pregúntale que comienzas a decir pero tus palabras se pierden tras el sonido de la cerradura, Ana, siguiente, Madrid, pregúntale que con abre la puerta, Felipe detecta, cierra la puerta, Felipe detecta vuestra presencia y su brazo macilento se cuela entre puerta y marco agarrando la muñeca de, la adrenalina bien, corres a la cocina y coges un cuchillo, enlace, B-A-T-E-A-S, la zona entre la rótula y la tibia del anciano, enlace, bueno que no sale de la cocina, coge un cuchillo o le rompo yo no sé quién, no entendía, corres a la cocina, Madrid, zombie, se disparan al atravesar el salón, llegas a la cocina, todo a tu alrededor se ve borroso, ubicas en el fregadero el cuchillo que usaste ayer, lo coges, listo estoy armado, raya, signo de apertura de exclamación, May, May, signo de exclamación, corre, enlace, 12, Madrid, zombie, me, tú, pulsa, se disparan todo a tu, ubica, raya, sign, May, sí, corre, enlace, voy a correr, Madrid, zombie, se disparan al atravesar el salón, ubicas en el fregadero el cuchillo, los alaridos de, más deprisa, el, 12, más deprisa, enlace, Madrid, zombie, Madrid, zombie, Ana, cuando vuelves a la puerta el anciano tiene su rostro enterrado en el antebrazo de, intenta desprenderse empujándolo, suelta, se disparan al atravesar, ubicas en el, los alaridos de, cuando vuelves a la puerta el anciano tiene su rostro enterrado en el antebrazo de, de Ana chicas, disculpen, cuando, intenta desprenderse empujándolo con su mano libre, cuando, intenta desprenderla, intenta desprenderla, con el cuchillo en tu mano derecha abres la puerta al completo y apuñalas a Felipe por la espalda, toma, toma, otra disculpen, apuñalas, enlace, con el cuchillo en tu mano derecha abres la puerta al completo y apuñalas a Felipe por la espalda, el mango sobresale y la hoja se adentra entre sus homóplatos pero él no se inmuta, una ira volcánica surge en ti, apuñalas, enlace, Madrid zombie, con el cuchillo en tu mano derecha abres la puerta al completo y apuñalas al anciano una y otra vez, cada estocada va acompañada de un empujón, la camiseta de Felipe se empapa de sangre y tras una nueva embestida cae al suelo, das un portazo, el decrépito vecino ha quedado del otro lado de la puerta, creo que contagiaron a Ana, siguiente, el Madrid zombie, bueno chicos ya lo dejamos aquí, que avanzamos mucho por fin, nos vemos en la parte 12 chicos, bye